Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me alojé el rostro de tu piel, tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas Me gusta agradecer pensando que me quieres Soy antes de historia el mayor de mis placeres Te gustan tus ojos, te gustan tus ojos, te gustan tus ojos Me gustan tus tiros, me vio despistado Tu pecado, tu pecado fuera no soñar También poder tocar tu cuerpo, tu cuerpo y alma Tú me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soy antes de historia el mayor de mis placeres Y sudo, 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 sudo Y sudo, 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 sudo Me gusta amanecer pensando que me quieres Soy antes de historia el mayor de mis placeres Y sudo, 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 sudo Y sudo, 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 sudo Y sudo, 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 sudo Gracias por ver el video